Está hospedado. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Y contame de dónde sos. Mi nombre es Lucas C.C.O.B. Soy de Misiones, Apóstoles, se llaman al lugar, muy lindo, la capital de la yerba, de la yerba mate. Y nada, vine recomendado por mis amigos, vine con todo el grupo y me dijeron que va a ser muy buena fiesta porque es mi primera vez. Es tu primera vez. ¿Y cómo estás viviendo toda esta previa? ¿Te atendieron bien acá? ¿Cumplieron los chicos con el camping, con los servicios? ¿Viste alguna banda? Sí, la verdad que no puedo quejar. Formaron todas mis expectativas y me estoy pasando muy bien desde el primer minuto que llegué. Estoy muy contento, la verdad. No me arrepiento de haber invertido en esta pista. Y contanos, ¿por qué elegiste tu disfraz? ¿Te pareció la temática correntina? Justamente porque veo que estás de gaucho fértil. Claro, no, porque como hace un poquito más de calor ahora y no va soltando con el año pasado de las anteriores ediciones, les pedí, bueno, recomendación también. Dije, bueno, ya pueden ser que ir, me dijeron que vaya así, voy a decir. Muy maldito que se están esperando los chicos, digo, muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Y bueno, chicos, me voy a la fiesta. Un beso. Chau, chau. Bueno, Liz, muchas gracias por la entrevista.